El pasado viernes 12 de junio, Alberto Fernández, el presidente de la nación, visitó nuestra provincia y hizo una serie de anuncios, pero hay uno que nos interesa en particular a todos los integrantes de la comunidad universitaria. En este caso, es un anuncio del fondo destinado a la reactivación de la obra de la Biblioteca Estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, que, como sabemos, lamentablemente lleva más de dos años paralizada. En este caso, este fondo viene dado por el programa de infraestructura universitaria perteneciente al Ministerio de Planificación Federal y tiene un monto de 57 millones de pesos. La misma va a permitir que esta obra paralizada continúe y le brinde un nuevo espacio a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria en general. La obra, seguramente ya la han visto, se ubica sobre la calle Luis de la Fuente, a la altura del segundo acceso universitario, cerca de la biblioteca que actualmente contamos, pero es muy importante que se pueda hacer esta obra porque, como sabemos, la capacidad de la biblioteca actual no coincide con el número de estudiantes y de docentes que año a año se suman al equipo de la universidad, por lo que es una noticia muy grata. Asimismo, no se sabe todavía cuándo va a comenzar la obra, por supuesto, porque se necesita una serie de planificación de papeles respectivos, pero sí podemos decir que el anhelo de la nueva biblioteca estudiantil ya está en marcha.